Montaña, este va a ser mío, que lo vi allí Traque, bebete lo que seas tú Wow, está bueno esta vaina, eh Esto era de lo mío Esto era de lo mío, manito Traque, está bueno Ajá, ajá ¿Pero cómo se llama esto? Es un brugán, manito Pero este brugán es diferente, porque esto tiene como un sabor a coco con pilla o algo así Sí, pero está bueno para eso Oye, menín, déjame favor, lléname el vaso Vea que está caliente aquí o soy yo solamente Oye, ahora El niño sabe beber, ay Dios Quítenle el vaso, que Dios te lo pague Una vena bien aquí en Costillas Leco Oye, 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 vamos todo el mundo ahorita para la piscina, oyeron Pero esta jeva no va porque ya no está vestida bien